Hola, Vivian, ¿cómo estás hoy? Buenos días, Pastora Ana, estoy fabulosa hoy. Qué bueno, me da mucho gusto verte, te ves hermosa. Muchas gracias, igual tú. Oh, gracias. Tengo unas preguntas, sé que has tomado la clase de discipulado, tengo unas preguntas hoy para ti. Ok, dale. ¿Segura? Segura. Ok. La clase de discipulado, ¿cómo ha impactado tu vida desde que la tomaste? ¿Cómo te ha beneficiado? La clase de discipulado fue muy impactante porque te enseña diferentes áreas de tu persona, a qué nivel estás, a dónde quieres ir y a cómo ayudarte con tu familia, comunicarte, cómo andar con otras personas y representar tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. Wow, eso me encantó, representar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque es no solamente decirlo, pero también actuarlo, ¿correcto? Exacto, hay que vivir lo que uno aprende, no nada más escucharlo y no aplicártelo a tu vida. Wow, me encanta. Entonces, después de eso, tengo otra pregunta más. Después de que has tomado esta clase de discipulado, ¿cómo te ha ayudado a tener mejores relaciones con tus amigos, con tus familiares? ¿Cómo crees que te ayudó esta clase? Esta clase me ayudó especialmente con mis hijos, a cómo comunicarme con ellos a su nivel, no a mi nivel, porque uno se cree que toda persona está a su nivel y no es así. Eso es bien cierto, muy, muy cierto. Wow, eso me gustó lo que acabas de decir. Y es bien importante que tenemos que analizar a las personas en qué nivel están. Wow, perfecto. La tercera pregunta que tengo para ti se trata, ¿cómo crees que alguien o cómo puedes tú animar a alguien que está pensando en tomar el discipulado, pero no sabe si esta clase es perfecta para ellos? ¿Cómo tú los animarías? Bueno, primero que nada, no pierdan tiempo. Esto es una clase bien importante. No nada más para ti como persona, sino para las personas alrededor de ti. Te enseña a animar a personas, conoces a otras personas, hacen amistades a personas que te sientas a lo mejor al lado de ellos y nunca has tenido el tiempo de conocerlas, de compartir con ellas. Muy bien, y fíjate que también esto sería una perfecta oportunidad de cómo conectarte, porque a veces no sabes cómo conectarte. Entonces es el momento y es una clase que usarías para conectarte también y saber más de tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Sí, y también saber cómo ayudarles, porque si uno no se comunica, cómo va a entender a su prójimo y cómo le puede ayudar en áreas que uno mismo ha pasado, que ellos están en esta etapa en estos momentos. Amén. Gracias por tu tiempo, gracias por responder a estas pequeñas preguntas. Otra vez te ves hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que tienes un día largo, pero gracias por tu tiempo. Gracias.